Hoy día hay muy buenas noticias sobre la vacunación y es que Alaska ya comenzó a inmunizar a sus residentes mayores de 16 años y se convirtió en el primer estado del país en eliminar los requisitos de elegibilidad para vacunarse contra el COVID-19. Alaska ha reportado casi 57.300 casos de coronavirus y al menos 301 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Alaska ha reportado casi 58.000 casos de coronavirus y al menos 301 fallecidos desde el inicio de la pandemia.